El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy entregó viviendas sociales, esto fue en Pucarani donde el presidente sigue entregando más viviendas sociales para los sectores más pobres aquí pues entregó 28 viviendas para mejorar la calidad de vida del pueblo vamos a ver pasajes pues como se realizó el día de hoy esta entrega de más viviendas sociales El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Luis Alberto Arce Catacora ¡Un fuerte aplauso hermanos y hermanos! ¡Azquiuruquipan, gilacanaca, cuyacanaca! Hermanos y hermanos, un gran saludo quiero agradecer la presencia de nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados que nos acompaña Saludar también a nuestro hermano Alberto Lucana Ciñani, alcalde municipal de Pucarani a nuestro hermano Nicolás Torres, presidente del Consejo Municipal de Pucarani a nuestro hermano Roger Cruz, viceministro de Vivienda y Urbanismo a nuestro hermano Pedro Espinosa de la Central Agraria de Viruyo a nuestra hermana Senovia Mamani, beneficiaria de una de nuestras viviendas que nos acompaña acá un saludo especial para nuestra hermana Virginia Velasco, nuestra senadora nuestra diputada Virginia también todas las Virginias han venido aquí hermanos a nuestras concejalas, concejales del municipio de Pucarani al hermano Germán Condori, ejecutivo de la provincia Los Andes, de nuestros hermanos Tupac Cataris de nuestra hermana, también saludar a la hermana Luisa Mamani, ejecutiva de la provincia de Los Andes de nuestras hermanas Bartolinas hermanas, un gran abrazo a nuestras centrales subcentrales agraria sindical originario de Corapata a la integración andina de bandas de música folclórica Adrián Patiño Carpio a nuestra subcentral agraria original originaria campesina Machacamarca gracias hermanos a la unidad agraria litoral Palcoco al sindicato agraria comunidad Palcoco a la subcentral agraria sindical originario campesinos de Palcoco a la central agraria originaria Vilaque Tupac Catari a la subcentral agraria única de mujeres campesinas de nuestras Bartolinas a la asociación de fútbol de Palcoco a la central agraria Huirullo a la subcentral Palcoco al cantón Huayna Potosí de Palcoco a nuestra junta de vecinos de Palcoco a nuestras radios comunitarias de Tahuantinsuyo, Batallas y Laja que nos escuchan a las unidades educativas que nos están acompañando al personal de salud que lo vemos ella firme nuestro personal de salud a nuestros hermanos, hermanas que nos siguen a través de las redes sociales de nuestros canales estatales saludo especial para todas las paseñas y paseños en este mes de julio saludar a nuestra militancia del MAS IPCP ¿dónde está nuestra militancia? siempre firmes al pueblo de Bolivia a través de nuestra prensa y las redes sociales contentísimos hermanos de estar acá en Palcoco municipio de Pucarani un municipio que también nos trae muchos recuerdos de nuestra infancia cuando veníamos por estos lugares como ha cambiado todo esto hermanos es producto de nuestra revolución democrática y cultural hay muchas mejoras y seguiremos trabajando aquí con nuestro alcalde para mejorar para mejorar mucho más todavía el municipio de Pucarani quiero aprovechar esta oportunidad hermanas y hermanas para agradecer ese voto militante consciente del municipio de Pucarani que ha hecho posible que el pasado mes de octubre recuperemos recuperemos la democracia para las bolivianas y bolivianos muchas gracias hermanos de Pucarani y esta democracia hermanas y hermanos que hemos recuperado nos está sirviendo para reactivar la economía nos está sirviendo para recuperar la salud nos está sirviendo para recuperar la educación el derecho a la educación en nuestro país todos recordamos como el año pasado no había ventas no nos dejaban salir a producir a vendernos nos encerraban en nuestras casas sobre texto de la cuarentena y hay muchas familias en el país que se quieren salir a trabajar todos los días porque hay muchas familias que dependen de su ingreso diario del día a día por eso hermanas y hermanos hemos nosotros cambiado la estrategia hemos puesto a disposición de los municipios a través de nuestros gobiernos departamentales los sedes vacunas para que todo el pueblo pueda vacunarse hermanos hay que ir a vacunarse hermanas hermanos son vacunas que hemos puesto gratuitamente para todo el país todos los jóvenes mayores de 18 a vacunarse hermanas hermanos y aquí está nuestro personal de salud que conoce de esas cosas sabe lo importante es que es vacunarse yo sé muy bien hermanas hermanos que hemos recurrido nuestra medicina tradicional para curarnos para defendernos para protegernos del virus y ha dado resultado nuestra medicina tradicional estamos contentos de ello pero en el mundo hermanas hermanos la ciencia avanza y también el virus se va transformando ustedes han debido experimentar por ejemplo el simple resfrío muchos de ustedes estaban resfriados toman nuestra medicina tradicional se sanan ¿no ven? pero pasa un tiempito y otra vez se resfrían ¿no ven? también es cierto y este virus en el cual estamos enfrentando no solamente en Bolivia en el mundo lo estamos enfrentando está cambiando todo el tiempo como el virus de la gripe de la gripe del resfrío está cambiando también y entonces nuevas medicinas aparecen nuevas cosas hay que tomar para salir sanos del resfrío simple pero lo mismo ocurre hermanas hermanos con este virus se transforma y por lo tanto hay que combatirlo de mejor manera y si que queremos y si queremos derrotarlos realmente a este virus hermanas hermanos tenemos que vacunarnos esa vacuna nos va a dar las defensas para que el virus no nos castigue no nos afecte como el virus como el virus quisiera por eso hay que vacunarse hermanas hermanos y aquí estamos con nuestro alcalde que ha recibido las vacunas para vacunar justamente a todo el municipio aquí en Pucarani todo el municipio a vacunarse toda la población por encima de los 18 años aquí en el municipio de Pucarani a vacunarse hermanas hermanos estas vacunas hermanas hermanos no crean que es fácil conseguir todo el mundo como todo el mundo está en problemas todo el planeta todos los países están buscando para comprar las vacunas y somos de los pocos países que hemos logrado comprar este mes de julio y agosto al país están llegando más de 8 millones de vacunas para la población hermanas y hermanos es que hay que protegerse viene una cuarta ola del virus hermanos y no queremos no queremos que a nuestra población a nuestra gente le pase algo queremos protegerlos y por eso la vacuna pero así como también venimos a hablar de la vacuna contentos del proyecto de vivienda nueva en el municipio de Pucarani esta fase sexta que hermanos hermanos va a beneficiar a varias familias acá en el municipio de Pucarani es importante mencionar este proyecto de vivienda como lo decía nuestro viceministro hoy venimos a entregar 28 viviendas hay un financiamiento para nuestro municipio de cerca de un millón trescientos mil bolivianos que con mucho gusto estamos invirtiendo en mejorar la calidad de vida de estas 28 familias aquí en Pucarani y vamos a seguir trabajando para que cada vez más y más familias se beneficien y tengan una vivienda digna hermanos es importante mencionar cuando por mandato del pueblo boliviano recuperamos la democracia el gobierno a nuestro proceso de cambio encontramos un país sin plata hermanos sin plata hermanas nos habían dejado más bien deudas un endeudamiento externo e interno muy grande pero no nos hemos dejado amedrentar con eso hermanos hermanos y como ocurrió en el pasado que también recibimos así cuando estaba de ministro economía recibimos un país sin plata trabajamos y trabajamos y sacamos al país adelante ahora también lo vamos a sacar al país adelante hermanos ya estamos mejorando ya estamos mejorando poco a poco nuestro alcalde está sintiéndose más gordito está llegando poco a poco más platita al municipio con respecto al año pasado y vamos a seguir trabajando y queremos decirle a nuestro alcalde acá de Pucarani hermano alcalde usted no está solo aquí está su gobierno nacional para ayudarle a hacer gestión hermanos que viva el municipio de Pucarani que viva nuestro departamento de la paz que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia muchísimas gracias y enhorabuena hermanos que viva un saludo de la paz y enhorabuena Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.